Estamos con Nora Maguador, concejal, bueno, Susana Perea del Coro. Bueno, se ha firmado un convenio con el Intendente, estamos aquí en España 37, va a ser el lugar donde el Coro va a estar ensayando después de mucho tiempo, Nora, bueno, han hecho el contacto posiblemente para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, sí, apenas Susana me contactó de que tenía ese inconveniente que la institución no se puede usar por gente mayor de 60 años, bueno, tratamos en lo posible de buscar un lugar donde fuera amplio, como para cumplir todo el protocolo y bueno, estuvimos hablando de la forma que vamos a hacer el protocolo, la gente distanciada, cada uno sin compartir sus papeles, sus notas y demás, así que bueno, felices acá, así que vino el Intendente y firmamos el convenio como para ya hoy empezar y ya empezamos porque bueno, se complica a veces el estar, yo soy parte del coro y se nos complica un poco a veces en la forma virtual de estar cantando, que Susana nos esté explicando, es otra la forma. Bueno, Susana, recién se acabó de firmar el convenio con el Intendente, imagino que contenta, como decía usted, vamos a tener un lugar para ensayar. Sí, es más que fundamental porque el coro de por sí tiene la Escuela de Educación Estética como propia, pero porque pertenece al sistema educativo, es la escuela y la Dirección de Cultura de Educación ha emitido una disposición donde las personas de mayor de 60 años no pueden ingresar a los establecimientos, profesores, etcétera, nosotros no podemos hacerlo tampoco, entonces tuvimos que salir a buscar una alternativa donde poder ensayar y por supuesto que si es sin costo es lo que necesitábamos porque los gastos del coro que la gente por ahí aporta una cuota mensual son para pagar a los músicos, entonces nos veíamos limitados en buscar lugares donde se alquilan y bueno, por supuesto que más que agradecido, el lugar está bien ubicado, es hermoso, es amplio y amplio también porque no voy a citar a todo el coro junto porque no podría hoy por hoy, entonces voy citándolos por cuerda, por parte digamos y van a ir haciendo los ensayos, pero como decían recién, es hermoso lo virtual que se hizo el año pasado y fue muy interesante, fue importante, aprendieron mucho y demostraron que se puede más allá de lo que creían, pero ahora el hecho de volver en forma presencial es otra cosa, o sea, la música es necesaria en el cuerpo a cuerpo, no es fácil y yo lo entiendo, pero bueno, por eso digo, todo sirve, vamos a continuar lo virtual igual porque vamos a continuar haciendo un apoyo desde la parte virtual, pero lo presencial es otra cosa, por lo menos la gente que no puede virtual o que tiene posibilidades de venir. Bueno, contentos imagino, ¿no? Muy felices, más que contentos, felices y agradecidos a Nora, a Eduardo Alvarelo, a Pablo Petreca que siempre el intendente está acompañando estas acciones de la ciudad, así que nosotros más que agradecidos en todo esto.